Las nuevas tecnologías relacionadas con el mantenimiento predictivo nos permiten beneficiarnos de esos ahorros que ya teníamos con el mantenimiento predictivo clásico, como por ejemplo la reducción de paradas no planificadas, la reducción de gastos en repuestos o incluso la mejora de la eficiencia energética, pero nos permite también dar un paso más adelante eliminando los gastos en instalación con la tecnología wireless y permitiendo utilizar esa información que estamos recogiendo para alimentar nuestros algoritmos y conseguir que las máquinas sean capaces de aprender de sus propios fallos.